Ahí va la historia de un camarada que tenía mucho estrés ¿No quieren saber cuál es el remedio? Allí les va Fui con el doctor y me dijo ¿qué te pasa? Tengo tantos problemas porque me hace falta plata De tantos problemas yo no sé qué voy a hacer Me duele todo el cuerpo y ya no aguanto tanto estrés Una vecina que le va a fortalecer Le da mucha energía y echa fuera el estrés Hueva el esqueleto, hueva el esqueleto Hueva el esqueleto y muévalo otra vez Hueva el esqueleto, hueva el esqueleto Hueva el esqueleto y muévalo otra vez Y a ver mija A mover el esqueleto para sacar el estrés Hueva el esqueleto y muévalo otra vez 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 ¡Gracias!